Pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirlo, ¿no es cierto? Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Es a veces terco cuando opina Lo han detenido Para que nunca más en el Perú se violen los derechos humanos Para que nunca más se violen los derechos humanos Por la construcción de una patria libre, democrática y para todas y todos los peruanos El día de hoy estamos aquí Convocados porque nos trae la memoria La memoria de que fue lo que vivimos durante 10 años de dictadura de Alberto Fujimori Y nos convoca la indignación de reconocer en Keiko Fujimori el retorno de este Fujimorismo nefasto Que intentó robarnos también nuestra dignidad como seres humanos Este es su acto de uno a Keiko por todo lo que ella representa ¿Y qué significaría el retorno de los Fujimori al poder? Bueno, realmente sería un gobierno peligroso para todos aquellos ciudadanos que desde el año 92, 91 le hicimos frente a la dictadura Creo que sería un gobierno de persecución para todos nosotros Creo que todas aquellas personas criminales que fueron sentenciados Desde Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Barrihermosa Todos aquellos generales corruptos, los asesinos del grupo Colina Estarían otra vez en las calles con el peligro que eso podría significar Bueno, soy la madre de una estudiante de la Cantuta Injustamente encarcelada durante 7 años en la época del gobierno de Fujimori Montesinos El hecho de que ahora la hija postule, el simple hecho, es para nosotros indignante, humillante Y creo yo, para la nación, es totalmente, totalmente humillante a la dignidad de nuestros pueblos Ahora, en último, hace dos o tres días ella ha pedido perdón No creemos, no creemos en ese perdón porque es electorero Y no creemos más aún porque siendo hija en la época de su padre Fue la primera dama haciéndose cómplice por la tortura de su madre Soy la madre de Armando Amaro Cóndor, del caso La Cantuta también Y me da vergüenza la hija del asesino que nos ven a pedir a estas alturas Porque sabe que ella va a perder, ven a decirnos disculpas Ese no le sale del corazón, sino le sale de la boca para afuera Y jamás se lo voy a perdonar porque lo mataron a mi hijo Nunca se los voy a perdonar porque esa mujer no quiere ni a sus hijos ni a su madre ¿Tiene algún temor de que Caico sea elegida, de ser amenazada quizás? Claro que sí, claro que sí Nosotras que hemos luchado por que nuestros hijos sean liberados Por haber estado años, habiéndole truncado un proyecto de vida en todo el sentido de la palabra Nosotros tenemos miedo que vuelva ese terror, esa dictadura, esa delincuencia confabulada Que acaparó, inclusive la prensa estuvo comprada con el dinero del pueblo Un acto para llamar la atención a la necesidad de un voto consciente A la necesidad de interesarnos un poco más en la historia de nuestro país En la gravedad que podría significar para todos nosotros El volver otra vez a un gobierno como el que vivimos en los 90 Con Fujimori Montesinos y con una Keiko Fujimori como primera dama Respaldando cada una de las acciones de este gobierno dictatorial Siendo cómplice de todos estos crímenes y de todos estos delitos Desplazando a su madre además en el cargo de primera dama Demostrando además que como hija no tiene ningún tipo de valor Entonces es un acto que esperamos nosotros sirva para reflexionar Sirva para analizar lo que debemos hacer en la segunda vuelta A los hermanos desaparecidos Buscan el agua y en los matorrales Porque es que se desaparece Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve desaparecido Cada vez quiero atraer pensamiento Como se llama el desaparecido Una emoción apretando